Entonces, de los 11 ministros, si se cuenta con cuatro, pues ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación, que no pertenezcan al viejo régimen. ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.